La cosmética orgánica o ecocosmética, productos que utilizan elementos de la naturaleza para el cuidado de la piel, crece a un ritmo del 15% en España, muy por encima de la cosmética tradicional, y es uno de los sectores que más expositores acoge biocultura, porque está de moda lo natural. Porque cuando tú apuestas por lo natural, estás seguro que no contaminas tu cuerpo, estás seguro que no le pones derivados de petróleo, que no le pones químicos que puedan alterar tu sistema endocrino, tu sistema reproductor, tu sistema neuronal, que eso en la cosmética convencional lo existe y en cantidades muy altas. Y segundo, porque todos los aceites vegetales, todos los aceites provenientes de la naturaleza, el cuerpo los asimila mejor. Desde maquillaje hasta bronceadores, productos de cuidado diario de cara y cuerpo, o leches y aceites para evitar que los bebés desarrollen alergias. Esta empresa trabaja con plantas tradicionales cultivadas en España. Son formulaciones novedosas y con la última tecnología, pero basadas en la tradición de nuestros ancestros. La feria tampoco se olvida de la tendencia creciente de la cosmética masculina, desde productos de afeitado hasta cremas hidratantes pensadas para ellos.